Así es, Anderina, muchísimas gracias. Están sobre la mesa de la Agenda Informativa Nacional, el diálogo, la actualización de los partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral y otros temas importantes. Seguramente el Partido Socialista Unido de Venezuela va a hablar acerca de ellos porque está a punto de iniciar su rueda de prensa. Javier Nichirinos está en el lugar para comentarnos. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Jessica. En este momento ya se hará inicio lo que es la acostumbrada rueda de prensa que realiza el Partido Socialista Unido de Venezuela, realizando importantes anuncios de lo que son los acontecimientos de la semana. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones de Héctor Rodríguez, quien es integrante nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Buenas tardes a todas las mujeres, a la juventud venezolana. Buenas tardes a toda la militancia, a los simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los chavistas, a las chavistas, al pueblo bolivariano, al pueblo que siempre batalla. Hemos iniciado este mes de febrero, febrero rebelde, con mucha fuerza, con mucha energía, con la razón histórica. Arrancamos celebrando los 200 años de Zamora. Queremos felicitar al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada por ese extraordinario desfile cívico-militar. Y también felicitar todas las actividades que a lo largo y ancho del territorio nacional se han desarrollado para conmemorar el aniversario, el bicentenario del general del pueblo, del hombre valiente, Ezequiel Zamora. A pesar de que algunos tristes voceros de la oligarquía han querido enlodar el nombre de este gran hombre, pues hemos visto la respuesta hermosa, bonita, de un pueblo que reconoce en el general Zamora a uno de sus líderes históricos, a uno de los líderes de las causas justas, a uno de los líderes de la justicia. Banderas que hoy alza el pueblo venezolano con toda la fuerza, con toda la energía. Igualmente, tuvimos la oportunidad de acompañar a ese hermoso pueblo de Cumaná, a ese hermoso pueblo del Estado Sucre por los 222 años del Mariscal de Ayacucho. Queremos desde el partido, desde la Dirección Nacional del Partido, felicitar al pueblo cumanés, especialmente a las mujeres cumanés, por parir ese ejemplo de juventud, ese ejemplo de lealtad, ese ejemplo de disciplina que fue el Mariscal Ayacucho. Y también aprovechamos para saludar al compañero Luis Acuña y agradecerle todo el esfuerzo que hizo y pedir todo el apoyo de la militancia, de las UVC, de los CLP, de los jefes de calle. Y además declarar el reconocimiento y el acompañamiento absoluto de la Dirección Nacional del Partido a ese joven nuevo gobernador, el compañero Edwin Rojas, quien viene, además de ser diputado del Bloque de la Patria, ha hecho un extraordinario trabajo y le toca ahora sustituir al profesor Luis Acuña. Sabemos que va a inyectar toda la energía que lo caracteriza, toda la capacidad que lo caracteriza, con la gran experiencia que tiene, y pues va a contar con todo el apoyo de la Dirección Nacional. También tuvimos la oportunidad de celebrar este 4 de febrero, 25 años de aquella rebelión militar. En un Estado, en un país, en una sociedad que estaba de rodillas ante las políticas neoliberales, planteando la privatización, con una corrupción generalizada, con unos actores políticos que hoy son los mismos que representan la oposición, desconociendo sus responsabilidades. Y en esa situación desolada de la Venezuela de los 90, un joven militar se paró al frente del país y reconoció, asumió su responsabilidad histórica. Desde ese día, la mayoría de este pueblo venezolano nos hemos sentido liderados y acompañados por ese gran liderazgo del comandante Hugo Chávez, quien se fue a las calles a acompañar las causas nobles del proyecto de Bolívar, del proyecto de Zamora, del proyecto de Rodríguez. Así que celebramos en unión cívico-militar, en el cuartel PAE, los 25 años de la rebelión militar. Que viva el comandante Chávez. También queremos saludar desde la dirección nacional e insistir de forma terca, de forma nes, con paciencia estratégica, en la necesidad del diálogo nacional. Hay quienes quieren que las diferencias que existen, que han existido históricamente, desde hace 500 años de un lado estamos, los que estamos dispuestos a todo por ser libres, los que estamos dispuestos a todos por la igualdad, por la justicia, y del otro lado están los que creen que pueden hacer de nosotros un pueblo esclavo, un pueblo colonia al imperio del momento. Hoy esas mismas diferencias existen, y mañana seguramente seguirán existiendo. El gran debate es si esas diferencias las dirimimos por el camino que abrió Chávez, de la democracia, de la constitución, o si las dirimimos por la guarimba. Si las resolvemos degollando motorizados quemando simoncitos. Un pequeño sector de la sociedad venezolana, lleno de odio que le ha sembrado su dirigencia, quiere llevar al país a la conflictividad. El presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, extiende sus manos e invita, y seguirá invitando, al diálogo, al debate. Tenemos que imponer la paz, tenemos que imponer la constitución, tenemos que imponer la democracia. Por eso apoyamos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, la insistente convocatoria al diálogo, al debate, a la paz, que hace el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido garantía durante estos largos años, de que en Venezuela no se imponga la guarimba, sino que se imponga la paz. Esta semana es la semana de la juventud. El día domingo se celebrará el 12 de febrero, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del Partido Socialista, la Federación de Estudiantes, de Educación Media, de Estudiantes Universitarios, el movimiento Robert Serra, que está en todas las comunidades, ha iniciado una gran jornada de actividades. Hoy, celebrando el cumpleaños de Fabricio Ojeda, que recientemente, justamente, fue llevado al Panteón Nacional. Mañana habrá reunión de autoridades de juventud de toda la UNASUR. El día miércoles vamos a tener un programa especial del Mazo Dando con la Juventud Venezolana. El día jueves vamos a tener Congreso de la Patria con los jóvenes de los distintos sectores, jóvenes estudiantes, jóvenes campesinos, jóvenes trabajadores, jóvenes que ya no son perseguidos por la recluta obligatoria, por la ley de vagos y maleantes, jóvenes que hoy pueden estudiar hasta una carrera universitaria de forma gratuita en cualquier municipio del país. Jóvenes, jóvenes que además repolitizados, que asumen su papel histórico y que están dispuestos a construir un futuro mejor. El día jueves también tendremos jueves de vivienda para la juventud. Queremos agradecer, en nombre de la juventud venezolana, al presidente Nicolás Maduro. De la misión vivienda, casi el 60% de las viviendas entregadas son para familias jóvenes, familias que están iniciando su vida en pareja, están iniciando el noviazgo, el matrimonio, y también los puestos de trabajo generados por la gran misión vivienda venezuela, en casi un 80% es para la juventud venezolana. El día viernes seguiremos con actividades de becas, de financiamiento, el día sábado igual, y el día viernes queremos convocar a la gran movilización, como lo hacemos todos los años, de la juventud bolivariana, de la juventud chavista, de la juventud que ama este país, que apuesta a este país, que quiere un futuro en este país, y que más que quererlo, construye todos los días un futuro para este país. Así que convocamos a toda la juventud venezolana, chavista, bolivariana, que hagan movilizarnos el día domingo, desde la Universidad de las Artes, universidad creada en tiempos de revolución, a toda la juventud venezolana a movilizarse. También ese mismo día, el día domingo, vamos a tener un desfile cívico-militar en la victoria, donde se dio esa gran batalla de la juventud. Igualmente queremos desde la Dirección Nacional reiterar nuestro apoyo a tres grandes políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional, el Gobierno Revolucionario. E invitamos a toda nuestra estructura, a todos nuestros equipos estadales, municipales, parroquiales, CLP, VCH, patrulla, jefes de comunidad, jefes de calle, a toda la estructura del partido, al movimiento de mujeres, de trabajadores, de juventud, a acompañar de forma activa estas tres grandes políticas que está desarrollando el Gobierno Nacional. La primera, que tiene que ver con el carnet de la patria. Hemos ido desplegando en todo el territorio nacional y se irá incrementando la capacidad de puntos instalados para la carnetización. Pedimos paciencia. Hay muchas comunidades que nos escriben que a mi comunidad todavía no ha llegado. Va a ir llegando a todas las comunidades. Este carnet de la patria nos permite, primero, generar espíritu de cuerpo, convocar a todas y a todos los patriotas a unirnos por el futuro. Segundo, hacer un uso más eficiente de los recursos, porque es una información que nos permite saber con exactitud qué misión está llegando a una u otra comunidad, qué misión falta en X familias, y de manera tal garantizar que los recursos lleguen exactamente a donde tienen que llegar. Un uso más eficiente de los recursos. Y tercero, darle un impulso de nuevo a la democracia protagónica, a la democracia participativa, al poder popular. Por eso convocamos a todos los que así lo desean a inscribirse en el carnet de la patria e invitamos a toda la estructura del partido a ayudar, a colaborar y a garantizar que ningún patriota que quiera carnetizarse se quede sin su carnet. La segunda gran política son los CLAP. Una política exitosísima. En tiempos de dificultad, en tiempos de tempestades, como los que estamos atravesando, donde los recursos petroleros bajaron considerablemente, el presidente Nicolás Maduro ha apostado a salir a defender el precio petrolero, a levantar la producción nacional y a administrar de forma más eficiente los pocos recursos que tenemos y para ello la creación de los CLAP. El año pasado hemos atendido cerca de 2 millones de familias de forma sistemática y el presidente Nicolás nos ha convocado a elevar la jugada, a pasar de 2 millones de familias mensuales a las que le llega su CLAP a 6 millones de familias. Como ustedes pueden imaginar, esto significa una inmensa operación logística. ¿Y quién más que toda la estructura del partido, los partidos aliados, los movimientos del Congreso de la Patria, para ayudar, para colaborar, a garantizar que esta operación de que a 6 millones de familias, de forma sistemática, de forma periódica, de forma transparente, le llegue el CLAP, ¿quién más que esta gran estructura para colaborar? Por eso convocamos a todos los militantes del partido a ponerse para cumplir con esta maravillosa tarea. El tercero, los cuadrantes de paz. Así que con estas tres tareas del carnet de la patria, los CLAP y los cuadrantes de paz, puede el Partido Socialista ayudar, colaborar, con los objetivos de protección, de abrazar al pueblo en tiempos de dificultad que está planteando el presidente Nicolás Maduro. Mientras unos están peleándose entre ellos por sus aspiraciones miserables, por no estar pendiente del pueblo, sino de sus ambiciones políticas, el presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, está pendiente de los problemas del pueblo. Y convocamos a todo el liderazgo del partido a no dejarnos desconcentrar, a priorizar las tareas para proteger al pueblo venezolano. También el Partido Socialista Unido de Venezuela va a seguir desplegado. Tenemos las distintas comisiones. La comisión de movilización está rodando por el país, reuniéndose con todos sus coordinadores. La comisión de formación. Y así van a estar todas las vicepresidencias trabajando, convocando sus comisiones y los vicepresidentes territoriales convocando, municipio por municipio, para atender la estructura orgánica. Las VCH, los CLP, las patrullas. Tenemos que garantizar las tareas estratégicas del partido de mantener unidas a las fuerzas chavistas, de convencer, enamorar para construir mayoría, de fortalecer la estructura orgánica, que no se quede una calle, que no se quede una comunidad, un liceo, una aldea universitaria, una fábrica donde no esté el Partido Socialista Unido de Venezuela organizado, unido, movilizado y construyendo mayoría. Son las tareas del partido. Queremos agradecer a todas y a todos los militantes, felicitarlos por este victorioso mes de enero, por el inicio fuerte, emocionante, histórico del mes de febrero y a seguir batallando que el 2017 será un año de victoria, será un año de hazañas del pueblo bolivariano y del pueblo chavista. Muchísimas gracias a todas y a todos. Sí, muy buenas tardes. Pregunta y la primera la fórmula María Agni Chirinos, Javi Agni Chirinos, venezolana de televisión. Hola, Javi Agni, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber, insistir en este tema del diálogo, ya escuchábamos más temprano, la postura del gobierno nacional de continuar en estos esfuerzos. Sin embargo, podemos apreciar a través de los medios de comunicación que la oposición mantiene, algunos de la oposición mantienen su posición firme de no sumarse a esa mesa de diálogo. Y hay como una apreciación de que no se ha avanzado en esto del diálogo, por la postura del gobierno, la postura de la oposición, cómo sincerar al pueblo venezolano lo que realmente ha acontecido en estas mesas de diálogo. Y por otra parte, también quisiera preguntarle sobre el tema electoral, tomando en cuenta que la semana pasada el señor Julio Borges realizaba una denuncia directamente al gobierno nacional de que se estaba gestando un plan, palabras textuales de él, para que los partidos de oposición no pudieran participar en esas futuras elecciones que se convocarían en nuestro país. Para aclarar realmente de qué se trata, ya lo anunciaba, que se trata de una actualización, pero quisiéramos que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se pudiera dar una apreciación de lo que realmente se está solicitando a los partidos de oposición. Muchas gracias. Gracias. Empiezo por la última pregunta. Como tú sabes, la ley electoral venezolana plantea que si en tres procesos electorales cada partido no saca por lo menos el 1% del electorado, pues tendrá que ir a un proceso de renovación de sus datos. La oposición venezolana ha decidido en los últimos tres procesos electorales no inscribir a sus partidos, sino inscribir la tarjeta de la mesa de la unidad. Por lo tanto, no ha cumplido con el requisito de ley de sacar por lo menos el 1% dentro de sus partidos. Eso lo obliga, como lo obliga la ley venezolana previa a todo este proceso, a renovar sus datos, a renovar sus procesos, igual que algunos partidos aliados de la revolución del gran polo patriótico. Tiene que los líderes de la oposición dejar de perder el tiempo, como lo han perdido en los dos últimos años, dejar las peleas internas y montar su estructura en recolectar, creo que la ley manifiesta el 0,5% del electorado en la mitad de los estados. Es decir, si los partidos de la oposición no cumplen con ese requisito, es por la irresponsabilidad del liderazgo de los dirigentes de la oposición que andan matándose, peleándose a cuchillos entre ellos a ver quién es un posible candidato a gobernador, a alcalde o a presidente. Ese es el problema de fondo, que dejen de echar las culpas de sus errores, de sus faltas a el chavismo. Los errores de la oposición son única y exclusivamente responsabilidad de los dirigentes de la oposición. Y ahí conecto con la pregunta que me hacía sobre el diálogo. ¿Por qué no avanzamos en el diálogo? Realmente es por culpa de la oposición, por su irresponsabilidad, por las peleas internas, por mentirle a sus electores. Ellos dicen, no nos vamos a sentar, pero hay que recordar que eso era exactamente lo que le decían a sus electores cuando se sentaron a dialogar. Yo pediría ahí más responsabilidad de los dirigentes de la oposición. Digan la verdad, planteen la verdad, asuman con responsabilidad que es natural, que es normal, que en democracia dos partes, tres partes, que piensan distinto, que están confrontadas, dialoguen para garantizar la paz. ¿Qué es lo racional y qué es lo que está pidiendo la mayoría del pueblo venezolano? ¿Cuánto tiempo hubiésemos ahorrado si en el 2016 en vez de arrancar diciendo te voy a derrocar en seis meses, te voy a aplicar la carta democrática, hubiesen dicho, epa, nosotros pensamos distinto a ustedes, el país está atravesando una emergencia, aquí estamos a la orden para trabajar juntos para salir de la emergencia. Pero, en vez de priorizar el país, la oposición priorizó sus ambiciones personales, sus peleas internas. Tengo entendido que ahora se están peleando por quién es el secretario de la mesa de la unidad, porque si el secretario es más cercano a Julio y no al gobernador de Miranda, no puede ser que los venezolanos y sobre todo el pueblo que sigue a la oposición tenga que sufrir por culpa de las peleas internas de la oposición. Yo creo, yo haría un llamado a los dirigentes de la oposición a que sean más responsables con el país, a que den la cara, a que digan la verdad, a que no generen falsas expectativas. Ellos arrancaron al mes diciendo, vamos a declarar el abandono del cargo del presidente y en 30 días vamos a llamar a elecciones. Ajá, pasaron los 30 días, ¿qué pasó? El presidente sigue ejerciendo sus funciones porque hacen la política desde la irracionalidad, desde la locura, desde las ambiciones personales y eso le hace daño a ellos y si fuese nada más eso uno diría, bueno, ¿y para qué el chavismo se preocupa por eso? También le hace daño al país tener una oposición tan irresponsable, tan mentirosa y que genera tanta frustración que genera rabia, odio a un sector de la población. Por ese sector que tiene rabia, que tiene odio es que nosotros tenemos la obligación así sea ese sector minoría a llamar siempre al diálogo y a la paz. Nosotros no queremos que en Venezuela se vuelva a generar un escenario como el del 2014, un escenario de violencia, un escenario de guarimba. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos incluyendo gran sector de venezolanos y venezolanas que son de oposición aún no siendo dirigentes políticos, incluso ellos no queremos la guerra, no queremos guarimba, no queremos que tú vayas a salir de tu apartamento y no puedas salir porque hay una guarimba afuera, no queremos que el humo ahogue a un abuelito que vive en un apartamento. Entonces cuando estamos planteando esto, lo planteamos por la paz del país, lo planteamos porque tiene que dirimirse las diferencias políticas que existen y van a seguir existiendo porque es lo natural de una democracia, tienen que dirimirse racionalmente en paz y es natural que los dirigentes dialoguen. Ahora la oposición en su conflictividad interna que le tiene miedo a la racionalidad porque han generado tanto odio que por ejemplo cuando plantean algo racional sí hay que hablar o no, es normal que defendamos a Venezuela en el tema de Mercosur, ese sector que han sembrado odio los ataca en las redes sociales, en las marchas y eso los tiene presa de un odio, de una irracionalidad. Las peleas internas los tienen presos, tienen que salirse, yo les he dicho, se lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, dejen de hacer política viendo las redes sociales, empiecen a hacer política viendo al país, viendo la historia, viendo la responsabilidad que tienen. Nadie tiene duda en este país hasta el más opositor que la oposición lo único que ha hecho desde que ganó la Asamblea Nacional es cometer errores. Es hora de que asuman su responsabilidad y empiecen a actuar de forma coherente con las necesidades del país. La segunda pregunta la formula de Ayimar Ayala El Pitazo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ayimano? Muy bien. Bueno, yo me voy a ir también por el tema electoral. Me gustaría saber si la Dirección Nacional del PSU ha tenido algún acercamiento con el CNE para saber el estatus de las elecciones municipales y las regionales y para cuándo las estimarían. En segunda instancia, me gustaría saber si para el Partido Socialista Unido de Venezuela es prioridad de las elecciones y, de ser así, cómo sería el método de selección de los candidatos del Partido Oficialista. Gracias. Bueno, creo que con la última pregunta te respondo todo. No es prioridad. Cuando el CNE las convoque, iremos. Para nosotros es prioridad el carnet de la patria, que el CLAP llegue a todas las comunidades, que se instalen los cuadrantes de paz. Para nosotros es prioridad los problemas de la gente. Esa es nuestra prioridad. Que convoquen elecciones, cuando las convoque, iremos. Nosotros tenemos una estructura que tiene presencia en todo el país, en todos los centros electorales, que tiene suficiente fuerza, lo demostró en el 2015, con todas las movilizaciones que tenemos. Así que, trabajaremos en nuestras prioridades, que como te dije, son los problemas de la gente. Y cuando el CNE convoque elecciones, cuando la oposición resuelva su problema de actualizar sus partidos, estamos preparados y listos para ir. No sé si hay alguna otra pregunta de otro periodista. ¿El tema del acercamiento con el CNE han tenido algún tipo de...? No. Tercera y última pregunta, la fórmula María Eugenia Domínguez, Llevecae Mundial. ¿Cómo estás, María Eugenia? Hola, buenas tardes. En primer lugar, también relacionado con el diálogo. Julio Borges ha querido desmentir la información dada por el presidente de la República respecto a voceros de la mesa de la unidad que participan en la mesa de diálogo que manifestaron la voluntad de devolverle la constitucionalidad a la Asamblea Nacional. Ha indicado que esta información es falsa y que incluso significaría una especie de humillación para la Asamblea aceptar y acatar las condiciones que se generaran en esta mesa de diálogo. Yo creo que la principal humillación para la Asamblea Nacional es como la oposición ha dirigido la Asamblea Nacional en los últimos meses. La ha vuelto nada, la ha vuelto triste. Seguramente en las escuelas de estudios políticos de las distintas universidades del país tendrán que estudiar la experiencia de Venezuela de cómo una fuerza política diluye su poder de forma tan abismal. Yo soy un testigo presencial, Víctor Clark también, de cuántas veces durante el año pasado mientras él era jefe de fracción se nos acercaba diciéndonos qué locura es la que está cometiendo ese señor, yo creo que hay que dialogar, creo que hay que debatir. El problema que tiene la oposición es que ha mentido tanto a sus seguidores. Le mintió diciendo si votas por mí se acaban las colas, en seis meses voy a acabar con este gobierno, voy a ir a la OEA y se va a aplicar la Carta Democrática, vamos a aplicar un referendo y mientes con la firma, no nos estamos sentando a dialogar cuando sí te estabas sentando a dialogar que ya nadie les cree. mi recomendación para el candidato presidencial Julio Borges anda encampañado, tiene cuñas de televisión con su firma y todo, yo me pregunto si la oposición necesita un candidato más porque todos los años salen nuevos candidatos y mi recomendación para todos los dirigentes háblenle con la verdad a sus seguidores, dejen de mentir, pongan el país como prioridad y no sus ambiciones personales, los políticos tienen derecho a tener ambiciones los que quieran, pero en estos momentos es tiempo de poner a un lado las miserias y ponerse a la orden del país, el presidente, el país, la historia les está dando una gran oportunidad, les está extendiendo una mano, no sigan cometiendo los mismos errores, mientras ellos se diluyen en sus peleas internas en la oposición, en los partidos, nosotros seguiremos trabajando para los CLAP, para el carnet de la patria, para los cuadrantes de seguridad, para levantar la economía productiva, para defender el precio del petróleo e invitamos a todo el pueblo venezolano a acompañar al presidente Nicolás Maduro en estos tiempos de dificultad, a abrazarnos como familia y a echar para adelante que este futuro es de los venezolanos y de las venezolanas. Muchísimas gracias a todas y a todos. ...de Héctor Rodríguez, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien daba un balance sobre lo que han sido los acontecimientos que han realizado las fuerzas revolucionarias durante esta semana, también insistía en mantenerse en la propuesta del presidente de diálogo, también decía que la prioridad del gobierno nacional es atender las necesidades del pueblo venezolano. Es la información que podemos ofrecer desde el Parque Hugo Chávez y con ella retornamos nuevamente al contacto a los estudios. Adelante. Muchísimas gracias.